Este martes llega a la Argentina la historia que conmovió a toda América. La favorita. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Yo no maté a su hijo y usted lo sabe. ¿No crees que esa mujer ya pagó por todo lo que hizo? Flora es capaz de todo. ¿En cuál de ellas podemos confiar? Donatella se robó a mi hija y mató al hombre que yo amaba. Flora es capaz de envenenar a mi hija contra mí o algo peor. Del creador del color del pecado llega una historia de amor y venganza. Faltan dos días. La favorita. Entre la pasión y la traición. Este martes a las dos y cuarto de la tarde. Tenemos una próxima cita aquí. Por Telefe. El que está a la derecha es mi abuelo Ricardo. Ricardo tiene una casa de antigüedades. Tal vez por eso sea un hombre de pensamientos clásicos. La pollera. Cinco centímetros debajo de la rodilla. Los videojuegos pudren la cabeza. Siempre con tres. En fútbol, cuatro, tres, tres. Los demás son inventos. La internet está llena de degenerados. Están los que creen que la familia no se elige. Y estamos los que volveríamos a elegirla. Para nosotros está H2O. Perfecta. Para los que no buscan ser perfectos. Ana se llegó a la cita. Pablo todavía no salió porque está viendo el partido. Y no da más. Le duele la cabeza. Tómate una café. Me arrepiento de haber venido hasta acá. Todo eso que querés hacer, hacelo sin dolor de cabeza. Café Aspirina de Bayer. Con una piel más firme, vuelvo a ser yo otra vez. Nuevo Complete Lift de Rock. Combina dos poderosos ingredientes. El THPE contrae las células de la piel. Y el bograne reconstituye la elastina para mantener la firmeza. Resultados. Dos milímetros para un lifting que perdura. Con este rostro me estoy redescubriendo. Nuevo Rock Complete Lift. Efecto lifting que perdura. Con las tarjetas del Banco Provincia me siento holgado. ¿Holgado? Ah, no, con H. Porque es holgada. Claro. La H da holgadez. A ver. Descuento. ¿Eh? Ahorro. Ahora entiendo todo. Bienvenidos a la holgadez de las tarjetas del Banco Provincia. Un experto de tu lado. Llegó la promo Sancor y Julián. ¡Tres casas te dan! En Justo a Tiempo sorteamos fabulosos electrodomésticos todas las semanas y además tres casas. Busca los últimos seis números del código de barras de tu producto Sancor y participá enviándolos por ICMS, llamando al 0810 o ingresando en la web. Participan todos los productos Sancor. ¡Qué increíble! La gente no se cuida nada. ¡Qué poco se cuida la gente! Vos pensás que el otro no se cuida y el otro piensa lo mismo de vos. Un aspirineta por día previa consulta al médico puede prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo. ¿Tomaste tu aspirineta de hoy? Mamá, mamá. No, no, Luquetti. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti, Luquetti, bajo en grasa, Luquetti. Esto se piensa que por repetir todo el tiempo eso uno va a ir corriendo a comprar caldos bajos en grasa. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti. Luquetti. ¡Ay, qué bueno! Los caldos de la propaganda. Mamá, mamá. Lu, 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 Luquetti, 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 Lu, Luquetti. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental Es una respuesta exagerada frente a un estímulo Frío, calor, si no se atiende desde el principio la sensibilidad, se empeora el cuadro Nuevo Sensodine Blanqueador Extra Fresh Sensodine Blanqueador tiene muy rico sabor y deja la boca con una sensación de frescura Crema dental para dientes sensibles es sin duda Sensodine 9 de cada 10 odontólogos usan o recomiendan Sensodine Los Gandolfi querían hacer su casa más divertida Por eso adotaron a Pancho, un yendú También le pusieron un motor V8 a su cortadora de pasto Y hasta instalaron luces de boliche en toda la casa Pero finalmente decidieron que era mejor tener trío Con llamadas locales ilimitadas de telefónica Speed y banda ancha 2.0, 3 megas wifi y DirecTV Con más de 200 canales por 199 pesos por mes Triplicá tu entretenimiento con trío 0800-333-3003 ¡Qué bueno! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Nos vamos a la ciudad! Los que te quieren ver disfrutar, te dan valla aspirina de Bayer El analgésico y antiinflamatorio que sabe que si te sentís bien, disfrutás Si es Bayer, es bueno Arnet Música presenta Tour Montaner 2009 Ricardo Montaner se despide de la Argentina Sí, el 26 y 27 Ricardo Montaner se despide con récord de público en el Luna Park Comprá tus entradas llamando al 5353 0606 o en el Luna Park Socios Club Arnet 20% de descuento Fumar aumenta el número de receptores nicotínicos en tu cerebro Si le sacas la nicotina, se van a enojar mucho Liquitin reduce el deseo de fumar Ayuda a tu fuerza de voluntad Deja de fumar con Liquitin No, 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 nudos no No, 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 nudos no Mira lo que hago, melena de león Gorro, cortina, pan, palmera Roquero, nudos no, churra Cerra chubi, chubi Se ca cha 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 Suave como la mano de mamá En fin en pasas sin tirar Nueva línea Johnson's Baby de hidratación intensa. Deja el pelo suave y fácil de peinar. Cuando tenés fiebre, todo te molesta. Novogeniol Forte, ibuprofeno 400 miligramos. Novogeniol Forte, volve a sentirte bien, incluso con el precio. Llegaron los 45 días Carrefour. Este lunes y martes. Frutillas 6 pesos con 89 el kilo y manzana red a 2 pesos con 99 el kilo. Y además, cortadora de césped de explosión con 3,75 HP a solo 899 pesos. Carrefour, el precio más bajo garantizado. Es mejor si no esperás. Préstamos personal Galicia. Tenelo en 24 horas con un plazo de hasta 60 meses. Banco Galicia, cada día más. Si existe un día gris, ¿cómo sería un día rojo? Hola. Hola, chicos. Los colores despiertan tus emociones. Por eso ahora tenés Clyde Frutos Rojos, Verdes y Amarillos. Clyde, verdadero sabor que renueva tus días. Sumate a la campaña Un Millón de Sonrisas de Johnson & Johnson. Podés ganar vacaciones increíbles. Ingresá tus códigos en la web o en el 0800. Además, estarás ayudando a la Fundación Garrahan. Salvado Bagley con Fibra Active. Fibras especialmente seleccionadas. 0% grasas trans y omega 9. Para disfrutar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Salvado Bagley con Fibra Active. El sabor de siempre con ese plus que te hace bien. Cuando empecé a usar prótesis dentales, me sentía otra. Comer, hablar, sonreír. Todo me parecía diferente. Hasta que mi dentista me explicó cómo usar un adhesivo. Me dijo que es como pasar de diseñar a mano a diseñar con la compu. Al principio te cuesta, pero después no lo cambiás por nada. El secreto es que tenés que empezar poniendo apenas un poco hasta encontrar la cantidad exacta para vos. Desde que uso Corega, todos los días descubro que puedo hacer más cosas. Igual que con la compu. Corega. Nunca dejes de sonreír. La película de la que habla todo el país. El asesino sabe que lo estamos buscando. Ricardo Darín. Soledad Villamil. Guillermo Franchel. ¡Van a saber lo que es la justicia! El secreto de sus ojos. Sensacional éxito. Solo en cines. Llegó la promo Animales de la Selva. Ahora los packs de Danonego traen increíbles stickers de animales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Colecciona los stickers y armar rompecabezas de la selva más divertido. Veníselo a tus papis. ¡No te lo pierdas! Menopausia. La piel se afina. Los rasgos se desdibujan. Vichy crea Neobadiol. El primer tratamiento densificador intensivo con proxilán para duplicar la sustancia cutánea. La piel se redensifica. Los rasgos se redefinen. Nuevo Neobadiol. Tratamiento ultra densificador. Iluminador anti manchas. Vichy. La salud es bella. Ni siempre nos pasa lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso, Iguobanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Iguobanol rápida acción para dolores moderados. Iguobanol plus con cafeína. Iguobanol fuerte para dolores intensos. Every day we walk around, no matter what it takes. Porque Iguobanol es cosa de mujeres. Provócame a mí, acércate. Provócame aquí, de piel a piel. Provócame, libérate de una vez. Ten valor, enfréntate. Provócame. Y conquista mi amor para más. Nueva crema hidratante Johnson Sofflotion Piel de Ensueño. La única con Relaxessence. Que hidrata tu piel y te ayuda a dormir mejor. Johnson Sofflotion Piel de Ensueño. No te pedimos tanto, pero en menos apurado vas a vivir mejor. Cuídate. Y si el dolor igual aparece, vamos a estar ahí para hacerte sentir mejor. Y Bupirak, vas a estar allá. Hay dos maneras de sentirse. Te sentís justo o te sentís holgado. Justo es justo. Así como suena. En cambio, mirá cómo suena... Holgado. Guau, qué holgado, ¿no? Bienvenidos a la holgadez de las tarjetas del Banco Provincia. Un experto de tu lado. Inmejorable. Esto es un antes y un después. De acá en adelante no voy a aceptar nada que no esté así. Al dente. Nosotros, al dente. Mi casa, al dente. Los novios, al dente. El almuerzo, al dente. La vidriera, al dente. ¡Quiero una vida al dente! El trigo candial hace eso. Las mejores pastas del mundo. Siempre al dente. Matarazo. Viví la vida al dente. Hola. Quisiera que me diga cómo hago para jubilarme. Soy maestra. Hola. Necesitaría hacer una consulta sobre mis aportes. Hola. Llama para averiguar sobre las asignaciones familiares. Hola. Sí, buenos días. Quiero averiguar para sacar mi cuir. Hola. Con el 130. Te presentamos 130. El nuevo número de teléfono para comunicarte gratis con ANSES. Desde cualquier lugar del país. De manera fácil y directa. Si existe un día gris, ¿cómo sería un día verde? ¿Hola? Hola. ¡Qué sorpresa! Los colores despiertan tus emociones. Por eso ahora tenés Clyde. Frutos verdes, rojos y amarillos. Clyde. Verdadero sabor que renueva tus días. Triplicá tu entretenimiento con trío. Llamadas locales ilimitadas. Speedy Banda Ancha 2.03 Megas Wi-Fi. Y DirecTV con más de 200 canales. Todo por 199 pesos por mes. 0800-333-3003. Fuente el sticker mágico. ¿Dónde está el sticker mágico? ¿Dónde está el sticker mágico? ¿Dónde está el sticker mágico? ¿Dónde está el sticker mágico, eh? Atlante con las nuevas Formis Hechizos que vienen con muchísima magia. Coleccioná y divertíte con los capuchones, los movistickers y los termocalcos que vienen en el interior de los packs. Nuevas Formis Hechizos. Comelas como quieras. Para mí el sándwich es... Pan árabe, chabata... Uruguay... Queso de máquina común... Rosbilla... ¿Qué? Y siempre... Hellman's. Hellman. Hellman's. Definitivamente Hellman's. La otra tapa. Y después lo apretas. Hellman's. Dedicados a hacer la mejor mayonesa. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? No te veo muy bien. Estoy otra vez con tránsito lento. Pero si estabas tomando Activia, ¿qué pasó? Ay, sí, me hacía bien, pero lo dejé. Tenemos muchos gastos. No, seguí tomándolos. Activia te ayuda. Nosotros te queremos ver bien. Tomar Activia diariamente ayuda a regularizar tu tránsito intestinal lento. Cuando vos estás bien, los tuyos están mejor. Activia. Con cuatro cerepesos ahorrás un peso en tu próxima compra de Activia. Llévate Activia Pack por dos a solo 90 centavos por pote o la botellita a solo un peso con 59. Tu piel es como vos. Se ve más linda cuando no tiene por qué preocuparse. Por eso, la nueva Nivea Visage Q10 Plus ahora tiene el doble de Q10 para combatir las arrugas desde el interior de tu piel. Vos sos como tu piel. Te ves más linda cuando te olvidás de las arrugas. Porque belleza es cuidado. Nini no se puede sacar al embajador de la cabeza. Pensé en darte otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? ¿A mí? Sí. ¿Es verdad o es otro de mis delirios? Entre ellos dos pasaron. Bye. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Gracias. No sé cómo. Gracias. Pero está a punto de sentir un dolor inesperado. Vos me conocés. ¿Cómo pensás que a mí me puede pasar algo con ese proyecto de persona que se llama Nini? No te pierdas los últimos capítulos de esta historia. El recuerdo, la culpa y el dolor. ¿Pero qué está pasando aquí? Era la vida de León, un dragón o la mía. Yo le disparé. Perdóname. Pronto todo terminará. Y yo seré libre. Libre al fin. Y duele. Doña Bárbara. Últimos capítulos. Mañana, a las 4 de la tarde, por TEL DESPECHO. Mientras duele. Cada estación tiene su nombre. Y el tiempo merece su primavera. Mañana, estás invitado a la estación primavera con Julián. Y si llegas justo, el tiempo puede ser una verdadera fiesta. Me encanta, me recopa. ¡Jack Villers! Vas a tener que comer mientras damos vuelta. ¿Ok? Ustedes dos se ganaron 3 mil dólares. ¡Enseño! Te voy a entregar ahora este cero kilómetro. Justo a tiempo, Estación Primavera con Julián. Mañana, a las 9 y cuarto de la noche, por TELESPECHO.